La representante española en Eurovisión, Ruth Lorenzo, ha llegado a España muy contenta con su actuación en Copenhague y con ganas de repetir experiencia. Salíamos en el autobús y le dije a Federico, Fede, en tres años repito, me lo he pasado tan bien. Durante la rueda de prensa ha subrayado cuál era su objetivo en el concurso. Pero el propósito principal era que esto volviese a resurgir, que Eurovisión nos lo tomásemos como una obra de arte. Además, la cantante ha querido destacar el poderoso mensaje que llevaba la ganadora Conchita Burst. Solo que ha ganado quien tenía que ganar. Es que es muy poderoso su mensaje y lo apoyó al 100%. También han congeniado los dos artistas que grabarán una canción juntos. Hay dueto ya, estamos ya planeando. Lorenzo, que quedó en décimo puesto sobre los 26 participantes con el tema Dancing in the Rain, asegura no creerse todavía haber participado en Eurovisión y se ha mostrado muy contenta con los datos de audiencia. Muy feliz, muy feliz de que se genere expectación y de que se genere ilusión alrededor de Eurovisión. Además, ha revelado cuáles serían sus candidatos para una próxima edición. Me encantaría Mónica Naranjo o Malú, con esa garra española que se le ve a ella. ¿Quién más? Marta. Marta lo haría muy bien. Todos mujeres siempre. Achuso Jones. Ruth Lorenzo ha vuelto con energías renovadas y con la sensación del trabajo bien hecho, por lo que quién sabe si en tres años volveremos a verla participar otra vez en Eurovisión. Gracias. Gracias.